Los Raptors de Toronto dan un paso más hacia la conquista del anillo de la NBA. El alero Cahuy Leonard y el ala pivot de origen congoleño español, Cherche Ibaka, fueron las grandes estrellas de su equipo que venció a los Warriors de Golden State a domicilio por 92 a 105. Una victoria que les permite dominar las finales de la NBA que se disputan a 7 partidos por 3 a 1. En los locales el máximo encestador fue Clyde Thompson con 28 puntos tras regresar de una lesión muscular. Gracias por ver el video.